¿Vas a parecerte al Mau Mamón otra vez? Teóricamente ya debería de parecerme, güey O sea, ya tengo La, la, como Barba y bigote como el del Mau Mamón Teóricamente ya debería de parecerme Solo que no tengo lentes Mira, acá hay unos lentes Estos no son el mejor ejemplo de lentes Definitivamente, pero No, es que así no eran los lentes del Mau Mamón, güey Así no eran Pero, a ver, dejen Dejen cargar, en lo que sabe, suben las historias Una foto del Mau Mamón, güey Vamos a recrearla, cabrón Güey O sea, es que siendo sinceros O sea, realmente la foto Del Mau Mamón es un frame en específico De todo ese video Que está muy curseado O sea, realmente De por sí Ni siquiera en esa época Me veía exactamente Como el Mau Mamón Lo que pasa es que es como que Un frame Un frame así específico, güey Hola, mi Mau ¿Cómo se siente? Pero vamos a recrearla lo mejor que pueda ¿Qué onda? Pues Hoy bien, la neta Hoy me siento bien ¿La podemos voltear? Ah, transformar Más o menos, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos, güey Bienvenido de vuelta, hermano Más o menos Color cartón mojado Es que era con la nariz culera, mi amor Sí, mi amor Así es Aunque igual de frente se me veía igual Más o menos, güey Mmm Más o menos, güey Más o menos, güey